La propuesta de eliminar los tres ceros al peso ha tenido toda clase de reacciones. Hay quienes dicen que puede aumentar los precios y quienes opinan que se necesita para facilitar las operaciones de comercio exterior. La iniciativa se había propuesto varias veces, pero solo hasta ahora parece tener mayor respaldo. Hay ambiente para eliminar los tres ceros al peso. Llegó el momento, qué bueno que hayan surgido tantas expresiones de apoyo a esta iniciativa. Es una propuesta con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, la mayoría de los balances de las empresas ya están expresados en miles. Eso demuestra la imperiosa necesidad de suprimir los tres ceros. En el corto plazo no se descarta que haya confusión, pero a más largo plazo será benéfico, piensan los analistas del mercado. De corto plazo puede generar algo de confusión entre las personas cuando van a hacer los pagos. Ya los productos que compraban en miles seguramente van a costar algunas unidades, los salarios que eran en millón en la base de comparación ahora va a ser de miles. Las operaciones de comercio exterior serían similares a las que hacen otros países. Realmente es un tema de denominación que va a facilitar las transacciones y en ese sentido debería ser positivo. No hará falta quien aproveche la oportunidad para subir el precio de lo que vende. Eventualmente los agentes podrían verse motivados a hacer un arredondeo alcista en los precios, lo cual generaría presiones inflacionarias. Pero los analistas no creen que el impacto en ese aumento de precios sea mayor. Yo creo que ese es un efecto realmente muy marginal, yo no creo que eso tenga realmente un efecto muy grande en la economía. El Banco de la República tendría que poner a circular más monedas y aunque la denominación del peso ya se ha avanzado, el centavo volvería a aparecer. Eso sí tiene que tener una condición y es que el Banco de la República acuñe suficiente moneda fraccionaria. Si el Banco de la República lo hace, digamos que no tiene ningún impacto sobre la inflación. Será una opción para formalizar recursos, pero un problema para quien tiene dinero cuyo origen no puede respaldarse plenamente.